Y el presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou visitó esta tarde la sede de Cabildo Abierto. Hacia allí nos vamos con más información. Nicolás González, buenas tardes, adelante. Hola Rosario, ¿cómo te va? El saludo para todos. Exactamente, la fórmula del Partido Nacional encabezada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón terminó la ronda de contactos con los líderes de los otros partidos de oposición. Más temprano en la tarde se reunió en la sede de todos con Edgardo Novik y con el resto de los dirigentes del Partido de la Gente. Y hace un poco más de una hora culminó aquí la reunión con Guido Manini Ríos y también con el resto de los dirigentes de Cabildo Abierto. En las reuniones Lacalle Pou destacó que en ningún momento se habló de cargos pero considera que está contando con ellos para el futuro Gabinete Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos y Lacalle Pou a propósito de este documento que se está tratando de elaborar en conjunto con todos los sectores políticos. No hay otro acuerdo, no hay acuerdo ni de cargos y aún se está trabajando en un documento que va a ser la base programática que se va a completar, se está trabajando sobre un borrador, se va a completar en los próximos días. Primero hay un documento que es un documento base que se extraen conceptos de los programas de gobierno. Acuérdense que yo en la campaña hablaba que hay muchas coincidencias. Este documento, este borrador de documento que puede ser modificado está asentado en las coincidencias con lo cual difícilmente haya grandes diferencias, puede haber matices. La segunda etapa es la programática, la de gobierno propiamente dicho. El 24 de noviembre, después del 24 de noviembre, sobre el documento aprobado que está en las grandes líneas, veremos las herramientas a utilizar. No solo las herramientas jurídicas, sino también la confección del gobierno y estamos hablando de hombres y mujeres de los distintos partidos que pueden integrar el gobierno. En las reuniones, tanto la calle POU consideró, precisamente como así también Beatriz Argimon, que en ningún momento se manifestó o se consideró con cualquiera de los líderes políticos del resto de los partidos, precisamente la ley de urgente consideración que se ha hablado muchísimo sobre su contenido en estos últimos días. Pero a propósito, también en la conferencia de prensa, la calle POU respondió a ese video que a través de su Instagram realizó en la tarde de hoy el candidato del oficialismo, Daniel Martínez, considerando que si gana la calle POU habrá ajustes. Bueno, hoy la calle POU sacó un papel de su saco y dijo que lo que hay que preguntarle a Martínez es sobre el aumento de impuestos ocultos que está en el programa de gobierno del Frente Amplio. Esto decía. Si sostiene o no los impuestos que tiene oculto en su discurso, pero presente en el programa el Frente Amplio que va a aumentar. Por ejemplo. Léanlo, está en la página del Frente Amplio. Se los dejo. Continuar aumentando gradualmente la participación de los impuestos a la renta, fortalecer impuestos al patrimonio de personas físicas, revisar el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, e implementar impuestos a las herencias, entre otras cosas. Capaz que si le preguntan al candidato del gobierno, les empieza a decir la verdad que ha ocultado el Frente Amplio en estos tiempos. Vamos a escuchar, mejor dicho, ahora a Edgardo Novik, el candidato a la presidencia por el Partido de la Gente, y también al diputado Daniel Peña, a propósito de lo que fue la reunión más temprano, en horas de la tarde, en la sede del sector Todos. Así, precisamente, Novik dijo que una de las coincidencias con la calle Poues de no aumentar impuestos en el próximo gobierno, y Peña habló también sobre la situación puntualmente de Susa en el Partido de la Gente. Realmente lo que queremos es un cambio, un cambio para el país, creemos que el uruguayo hoy necesita un cambio. Nosotros tenemos dos temas fundamentales que todos ustedes lo saben, es en el tema de seguridad, donde tenemos nuestra propuesta de tolerancia cero, y de 50 medidas para combatir la delincuencia. También el tema de trabajo, nosotros decimos del Partido de la Gente, y la calle Poues y su equipo están de acuerdo, vamos a defender el trabajo de los uruguayos, es muy importante, con buena gestión, y sobre todo con el tema de que no va a haber más impuestos. Eso es un compromiso que hemos asumido, y que también asumió la calle Poues. ¿Usted puede garantizar que va a seguir los 5 años en el Partido de la Gente? Sin duda, sin lugar a dudas. ¿Pero es cierto que hay fricciones o diferencias entre usted y Novik, como ha trascendido? Los temas internos del Partido de la Gente lo va a resolver el Partido de la Gente, acá está el Partido de la Gente unido, enfrentando lo más importante que le importa a los uruguayos. En ningún momento estuvo presente el tema cargos, en ningún momento es lo que nos interesó, ni lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cambiar la vida de los uruguayos. Volvamos a lo que ocurrió aquí en esta sede, compañeros, porque Guido Manini Ríos, que mañana va a comparecer ante la justicia, precisamente a propósito del caso Cavazzo, bueno, hoy dijo claramente que hay un mandato a su defensa de no apararse a los fueros. También habló sobre la situación del fiscal Jorge Díaz. Hay que tener en cuenta que Manini Ríos plantea algunas modificaciones al Código de Proceso Penal, y en este caso también a la actuación del fiscal Díaz para cuando llegue al Parlamento como senador. Para despedirnos entonces de este móvil, vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos a propósito de la comparecencia de la justicia mañana. La defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en el fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien clara mi actuación, de la cual estoy totalmente tranquilo, que hice exactamente lo que debía hacer. Estoy totalmente convencido que acá lo que se buscó desde el primer momento fue otra cosa. ¿Se considera la libertad de acción que tiene hoy el fiscal de corte Jorge Díaz? Sí, sí, ahí hay parte. Nosotros creemos que hoy el poder que tiene una sola persona en cierta forma desvirtúa, y por eso fue que planteamos en su momento la inconstitucionalidad, desvirtúa, la independencia de poderes.